Superastro, el astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Son las 2 y 30 de la tarde y les damos la bienvenida al sorteo número 4198 de Superastro Sol. Para hoy miércoles 16 de marzo nos acompañan los delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, si aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo, mil veces lo apostado, se aciertan las dos últimas y el signo. Muy atentos, el número ganador es el 0, 3, 4, 2, el signo Leo. 0, 3, 4, 2, signo Leo, 0, 3, 42, signo Leo. Delegado, por favor, me confirma si este resultado es correcto. Correcto. Felicitamos a todos los ganadores y consulten los resultados en nuestra página web.